El miedo mantuvo despiertos a vecinos del Belloto Sur de Quilpue. Frente a sus casas, terminó la persecución de un sujeto que huía del lugar donde el acabo segundo Rita Olivares fue asesinada. Era buscado como uno de los autores del crimen y también por perpetrar el robo a una vivienda. No estaba solo, aunque fue el primero en ser capturado. Logrando divisar a uno de estos sujetos ocultos entre unos materiales, que en forma inmediata señaló textualmente, no me maten, yo solo andaba acompañando. Las súplicas no bastaron y horas más tarde se sabría que era un prófugo que el 23 de julio de 2021 escapó de la cárcel de Valparaíso. El plan también lo ideó junto a su hermano, que cumplía condena por homicidio. Y atención porque están en alerta las policías de Valparaíso luego que seis reos se desfugaran desde la cárcel. En la oportunidad agredieron a un gendarme. Actos como ese hace sospechar que otros de los prófugos podrían estar involucrados en el crimen de la funcionaria policial. Se fugó de la cárcel con alguno de sus colegas, algunos de ellos presuntamente también partícipes de este hecho. Y han estado más de dos años prófugos del cumplimiento de esa condena. Estaban buscados y no habían sido encontrados. Así quebrantó una condena de 10 años que lo mantendría atrás las rejas hasta agosto de 2027, lo que no ocurrió. Por eso, para evitar otras situaciones similares, Carabineros se encuentra desplegado en la región de Valparaíso. Nosotros también no vamos a descansar y vamos a hacer lo posible por lograr la ubicación de estos delincuentes. Este sujeto oriundo de Quilpue cuenta con antecedentes desde que era un adolescente. Cuenta con un amplio historial de detenciones, aunque el más grave está en pleno proceso de investigación. Hay que establecer la participación, lo posible, concreta de cada una de las personas que están detenidas. Y se están haciendo diligencias que desde la madrugada del día de hoy no han parado por parte de funcionarios de la obligada de homicidio. Edward fue en salida a Leiva. Se mantendrá en la cárcel de alta seguridad de Santiago junto a un segundo detenido. El llamado por el mundo de Lampa, ojitos de piscina, volverá a tribunales este miércoles fecha, hasta la que fue aplazada su detención para reunir más antecedentes de los delitos que se le imputan, robo con violencia y homicidio a carabinero en acto de servicio. El llamado por el mundo de Lampa, ojitos de piscina, volverá a tribunales este miércoles fecha,